Bienvenidos a Silvumarina, a nuestra presentación de Ability to Fly. Ahora queremos presentaros a Nelson. Here we have Nelson. Siente que postres en desiertos, bosques, selvas, incluso en la cátedra. Habit, pears, deserts, forests, jackals, river y hope, cátedra. ¡Lo veste! Para poder volar necesitan ser ágiles. Esta especie está en peligro de extinción. Hay otros factores debido al tráfico en el mar. Muchas personas tienen guacamayos en casa con guacamayos. Debemos preguntarnos, debemos darle todo lo que necesitamos. La abin-haboso Samir. Es un guacamayo rojo de alas verdes o alas color órtela. Y autoestimientos médicos que faciliten el trabajo de nuestros veterinarios. ¿Cómo se conoce si es hombre o femenino? Si es un comportamiento que facilita el que va a abrir su vida, ¿le puede ser capaz de tomar un blanco? Es que ellos son capaces de ver el color ultravioleta. Tienen otros colores. Si hay un conocido ultravioleta, ¿no es un trabado de colores? 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 ¿No es un trabado de colores?